Hola antiguos, ¿cómo se encuentran? Espero que estén bastante bien, soy Gabriel Full y bienvenidos a un nuevo video de Horizon Forbidden West. En esta ocasión les voy a estar mostrando, como ya vieron en el título de este video, todas las torres de mirador, todas las zonas que vamos a poder observar, desbloquear los hologramos, los hologramas de los edificios, que, bueno, tienen que ver con cierta información, ¿no?, del mundo antiguo. Vamos a ver imágenes del mundo antiguo, obviamente. Y bueno, vamos a iniciar con el primero. El primero lo vamos a tener cerca de cadena chirriante, vamos a ver aquí. Aquí tenemos la primer torre de mirador. Una vez llegando más o menos por aquí, vamos a escanearla. Como lo ha mencionado ahí, lo que vamos a hacer ahora es buscar un lugar donde podamos hacer coincidir la imagen del holograma con lo que hay en este sitio, ¿no? Es decir, hacer coincidir la imagen del mirador, del holograma, con la realidad. Bueno, en esta ocasión, como pueden ver, pues la torre de mirador está justo aquí. Y nos vamos a alejar un poco, precisamente, a donde se encuentra este puente que está quebrado, ¿no?, o roto. Simplemente llegando por aquí, vamos a poder más o menos visualizar el lugar. De esta manera, hay que tener un poco de cuidado, más o menos, para que coincida. Justo de esta manera. Y bueno, tenemos el mirador de la intimidación descubierto. Vamos a leer la información. Felicidades. Se encuentran en la parada de Lodge-at-Zion, Parque Nacional del Recorrido de los Miradores, ofrecido por Miriam Technologies y la Coalición para la Recuperación Medioambiental. Desde su creación en 1872, los parques nacionales como este han desempeñado un papel fundamental en la conservación de nuestro patrimonio cultural, pero muchos se enfrentan a la amenaza del cambio climático. Es por ello que creamos una línea guardabosque de máquinas gestoras del medioambiente, desde el análisis de ecosistemas hasta la distribución de semillas pasando por el control de incendios. Mientras creaciones se diseñaron, nuestras creaciones se diseñaron para restaurar los paisajes silvestres a su estado original. Y tenemos unos cuantos comentarios. De Ramiro. Esta es la quinta parada. Quedan cuatro. De Jia Li. Viene desde muy lejos para ver esto. Estoy muy contenta de poder hacer este tour. De Sammy. Deberíamos traer a nuestros hijos aquí. Lo único que hacen es ver hologramas todo el día. Deberían visitar estos espacios abiertos para entender el mundo de verdad. De Amer. ¿Podrían reparar la señal junto al punto de bajada? Nos perdimos cinco veces intentando encontrar y pues datos dañados, ¿no? Como pueden ver, hemos completado el primer mirador. Miriam Technologies. Era la empresa de Elizabeth. Me pregunto si encontraré más en la espesura. Vamos a dirigirnos ahora al segundo. Una vez llegando, les voy a mostrar el segundo mirador. La segunda torre la vamos a poder encontrar muy cerca de Cantoyano. Como pueden ver, ya estoy aquí. Bueno, vamos a verla justo en este punto, cerca de Cantoyano, al oeste. Prácticamente vamos a estar aquí y la vamos a examinar. Ok, y con esto hemos desbloqueado el mirador de Cantoyano. Lo que vamos a hacer es subir hasta donde se encuentran esos molinos de viento. Vamos a llegar hasta la cima prácticamente y todavía un poquito más arriba. Y llegando, pues ya les voy a mostrar. Bueno, más bien, vamos a subir, vamos a escalar, obviamente, hasta prácticamente este lugar. Ok, como pueden ver, aquí están los molinos de viento que van a ser parte de la imagen. Y realmente el problema aquí es que vamos a tener unos cuantos alazoles. Vamos a tener que eliminarlos, obviamente, para liberar el lugar. Si creían que esto no iba a tener peleas, pues sí tiene. Precisamente porque van a joder mucho esos alazoles en caso de que estamos buscando la imagen, ¿vale? Ahora sí, después de buscar un poco, ya. Ya lo mencioné, pero vamos a tener este alazole. Lo importante es subir hasta este punto. Ok, vamos a tener que eliminar al alazole porque me distrae mucho y jode demasiado. Ahora sí, una vez eliminando al alazole, vamos a centrarnos en llegar a un punto en el que vamos a poder utilizar nuestra imagen, el holograma, precisamente, para resolver esta situación, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí tenemos esto. Listo, más que suficiente. Es que me distrajo mucho el alazole, pero con esto tenemos el segundo mirador completado y aquí lo tenemos. Vamos a leerlo. Felicidades, se encuentra en la parada de la gran matriz occidental de nuestro recorrido de los miradores, ofrecido por Miriam Technologies y la coalición para la recuperación medioambiental. Los recursos de la tierra son limitados y su extracción puede generar importantes daños al medioambiente. Por eso, en Miriam Technologies hemos desarrollado numerosas patentes de minería automatizadas de objetos próximos a la tierra. Muchos de los asteroides ricos en metales más productivos fueron identificados por esta matriz. De modo que la próxima vez que contemplen el cielo nocturno, recuerden que Miriam y la coalición para la recuperación medioambiental trabajan duro para conservar este pequeño punto azul pálido que llamamos hogar. Comentarios, de Morgan, miré al cielo pero no vi gran cosa. De Mel, ¿por qué no hay más empresas como las de ustedes, con visión de futuro y preocupadas por el medioambiente? Gracias por desafiar los límites y preocuparse por las grandes cuestiones. De Jiali, tenemos ayuda en la tierra y en el espacio, gracias. Y de EchoWash, asistí al lanzamiento de su última plataforma, fue increíble. ¿Tienen pensado publicar más holografías del lanzamiento o de algo? Y ahí termina, con datos dañados. Bien, con esto terminamos y vamos con el siguiente mirador. Una vez llegando, les voy a mostrar. Llegando cerca de la torre del mirador, prácticamente se va a desbloquear. Ya estamos nuevamente. En esta ocasión, estamos muy cerca del lanzamiento. Como pueden ver, estamos aquí y prácticamente me encuentro aquí. Ok, nuevamente cerca de las soles, como siempre, no bastan. Bueno, aquí la vamos a desbloquear y aquí tenemos el mirador del lanzamiento. Si observamos un poco hacia abajo, nuevamente vamos a observar que vamos a estar en una zona de las soles, pero voy a esperar que no nos eliminen. Si no, los vamos a tener que eliminar. Que no nos detecten. Si nos detectan, pues hay que eliminarlos, obvio, para que no estén estorbando. Ni modo. Es prácticamente en el lugar de las soles, como pueden verlo. Espero no tener que luchar contra ellos, que no me detecten, por favor. Están muy lejos. Oh, joder, ya me detectó uno. Más o menos voy a esperar a que me dejen de observar. Bueno, prácticamente lo único que hay que hacer... Joder. Ajá, me sigo buscando el maldito. Voy a tener que eliminarlo para que me dejen paz. Por favor, déjame de buscar. Bueno, si me deja de buscar, excelente. Y si no, pues lo vamos a tener que eliminar, obviamente. Bueno, me está perdiendo el rastro finalmente. Lo que tenemos que hacer es subir por este árbol. Y como les mencioné, estamos justo en el lugar de los alasoles, ¿vale? Para... hay que ver hacia el ansirviente. Vamos a ver si deja de detectarme el maldito. Oh, joder. No puedo subir. Por favor, sube. Excelente. Subiendo, trepando prácticamente por el árbol. Desde aquí vamos a poder ver el holograma. Hay que posicionarlo bien y se desbloqueará solo. Hemos completado el mirador de la ansirviente. Vamos a ver el contenido, ¿no? Felicidades. Por ello, los drones de vigilancia de Miriam Technologies tienen como cometido monitorear la fauna local, desde las aves más grandes hasta el más diminuto gusano. Y registrar cualquier cambio en su población. De ese modo, nos aseguramos de que las buenas intenciones siempre produzcan buenos resultados. Y tenemos unos cuantos comentarios. De Stolberg, ¿es cierto que hay un premio por visitar todas estas paradas? De Heather, creció rodeada de máquinas que no sabían ni preparar una taza de té. ¿Quién iba a pensar que los robots salvarían el mundo? De Roceau, las corporaciones nos metieron en este problema del cambio climático en primer lugar. Fingen actuar de buena fe, pero todo es una farsa. Yali, qué cinismo. No todo el mundo es malo. Aún es posible encontrar bondad en el mundo. Y de esta manera completamos el tercer mirador. Nos vamos a dirigir ahora al siguiente prácticamente. Una vez llegando prácticamente vamos a verlo, ¿no? Ok, pues vamos al siguiente. Llegando a la siguiente torre de mirador, la vamos a tener aquí como pueden ver. Vamos a estar muy cerca de la entrada al desierto, ¿no? Vamos a ver aquí que tenemos la torre del mirador sin problema. Obviamente vamos a escanearla. Y bueno, vamos a desbloquear la imagen. Lo importante realmente va a ser escalar. Ok, vamos a tener que subir todavía más arriba. Por aquí, por ejemplo. Vamos a subir, 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 subir. Subir, 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 subir. Y subir. Y prácticamente subiendo vamos a llegar a donde vamos a estar utilizando el holograma. En esta ocasión, pues aquí hay unos cuantos cavadores que van a estar jodiendome, obviamente. No les basta hacer una molestia, ¿verdad? Bueno, hemos eliminado unas cuantas máquinas. Eso es importante. Lo interesante es que aquí vamos a tener la representación. Ok, hay que tener un poco de cuidado. Y listo, se desbloquea la imagen. Y tenemos el mirador de calmarenas. Vamos a ver la información, obviamente. Esta es la parada de nuestro recorrido por los miradores. Ofrecido por Miriam Technologies. Esta es la parada de Las Vegas. Y la coalición para la recuperación medioambiental. Después de que Stanley Chin insuflara nueva vida a Las Vegas, descubrió que mantener su espectacular creación era casi tan difícil como construirla. Así que recurrió a nosotros con nuestra reconocida trayectoria en los campos del control medioambiental y la construcción sostenible. Lo ayudamos a diseñar un ecosistema robótico personalizado y especializado en la prevención, identificación y resolución de problemas estructurales por toda la ciudad con el menor impacto posible en la vida salvaje que quedaba en el desierto. Comentarios. Parker. ¿Saben qué? Estoy borracho. De Yali. Ja, ja. Bueno, al menos Parker está feliz. Martina. ¿Podrían organizar un recorrido de estos en Delaware? ¿Podrían hacer algo en Delaware? Y de Mari. Me encanta este tour. Me fascinan los robots. Mari. Seis años. Y de esta manera terminamos con este mirador. Vamos a continuar con el siguiente. Una vez llegando, les mostraré. Ahora, la siguiente torre de mirador la vamos a encontrar en Rescoldo Oculto. Estamos justo aquí, como pueden observar. Simplemente vamos a llegar a Rescoldo Oculto. Y vamos a tener que tirarnos nuevamente a las ruinas que estaban antes inundadas. Que, bueno, ya hemos pasado por este lugar, obviamente. Vamos a tirarnos por aquí. Y tendremos que llegar a la parte de más abajo. Precisamente para empezar a encontrar o buscar la torre de mirador. Una vez llegando a la parte de las ruinas, de inmediato empieza a salir el símbolo de que aquí hay una torre de mirador. Como pueden ver, aquí está el ícono. Ok, vamos a llegar hasta ese ojito. Y salimos prácticamente al sótano, ¿no? A las vegas enterradas. Vale. Vamos a llegar por aquí más o menos. Y justo allí vamos a ver la torre de mirador. Que es esa cosa como con antenas, ¿no? Es precisamente esta. Vamos a estarla desbloqueando prácticamente. Y aquí tenemos una nueva torre, ¿no? Un nuevo mirador. Que es el de Dunahueca. Vale. Vamos a estarla desbloqueando. Vamos a estar coincidiendo en la imagen. Pero regresando. Justo para allá. Ok. Casi en la entrada. Casi por donde hemos llegado. Vamos a empezar a intentar observar esto, ¿no? Tendremos que llegar prácticamente a este puentecito como lo están observando. Y desde aquí vamos a poder hacer coincidir la imagen. Precisamente justo desde este saliente. Desde esta pequeña parte. Vamos a empezar a ver. Aquí tendremos que hacerla coincidir. Y listo. Habremos completado el mirador de Dunahueca. Vamos a ver la información, obviamente. Les damos la bienvenida a la parada de la Franja de Las Vegas de nuestro recorrido por los miradores. Ofrecido por Miriam Technologies y la Coalición para la Recuperación Medioambiental. El sistema hidráulico construido por Stanley Chin y Oasis Filtration para abastecer la cúpula de Las Vegas es una maravilla de la ingeniería. Ya que recicle el 99.7% del agua de la ciudad. Pero en ocasiones es posible mejorar lo inmejorable. Con la reciente incorporación de los aventadores, drones limpiadores de Miriam Technologies, los microplásticos residuales del sistema se han reducido en un 73%. Comentarios. De Samira. Este es el primer tour que hago. Pienso hacer todos los demás. Casi. Acabo de ganar 3 mil dólares jugando Holopoker en la fuente. Voy a donar la mitad a la CRM. Yali. Qué inspirador casi. Yo no tengo gran cosa, pero también haré una donación. Yes, she picks. Eso significa que lo que entra por el excusado sale por la llave del lavabo. Porque eso sería una datos dañados. Y bien mis estimados, con esto completamos el mirador de una hueca que estaba bajo Las Vegas. Ahora vamos con el siguiente mirador. Una vez llegando les voy a mostrar. En este momento estoy llegando a la siguiente torre de mirador. Vamos a desbloquear el siguiente mirador para poder completarlo. Estamos justo en este punto al norte de la arboleda. Ahora, como pueden ver, estamos aquí. Simplemente vamos a investigar y se desbloqueará la imagen. Lo que vamos a hacer es dirigirnos más o menos justo por allí. Vamos a tratar de hacerlo. Vamos a cruzar el puente y escalar un poco rápidamente para poder coincidir el holograma con la vida real. Bueno, en este caso, ¿no? Bueno, con el paisaje es mejor mencionarlo así, ¿no? Porque pues esto es un juego, ¿no? Está interesante. No sé qué estoy diciendo, pero bueno, vamos a escalar aquí. Joder, no sé por qué no se tomó. Deberías de haber escalado ahí, Luis. Por favor, escala, te lo suplico. Y vamos a continuar escalando casi por este lugar. Justo más o menos por aquí. Deberíamos de terminar aquí. Debería de bastar con esto. Porque aquí hay como un espacio, ¿no? Donde vamos a poder ver este lugar. Desde aquí vamos a hacer la investigación y vamos a poder observar esto. De esta manera hemos desbloqueado el mirador. La arboleda conmemorativa. Y vamos a observar la información. Esta es la parada de la Batalla del Mojave de nuestro recorrido por los miradores, ofrecido por Miriam Technologies y la Coalición para la Recuperación Medioambiental. La nación no olvidará jamás los trágicos sucesos acaecidos el 20 de agosto de 2037, ni tampoco los nobles esfuerzos de la Comisión Faraday y del Museo Conmemorativo de la Batalla del Mojave por limpiar la radiación de la zona del cráter. Pero, cuando se trata de contaminación radiactiva, la eliminación completa puede tomar décadas, sino siglos. Por eso, Miriam Technologies aportó 30 de sus drones linterna de última generación a las tareas de limpieza a largo plazo, de forma totalmente gratuita. Como resultado, la radiación residual ha disminuido en un 48% solo en el último año. Comentarios. Nunca había estado aquí, pero, aún así, el lugar tiene un significado especial para mí. Mi corazón está con toda la gente del suroeste y mi gratitud hacia MT es tan grande como la suya. Megan. Gracias por este tour. Estoy aprendiendo mucho y visitando lugares que jamás creí que volvería a ver. Su trabajo me ha dado muchas alegrías. Y de Ramiro. Ya van 6 paradas. Vamos a encontrar la próxima. Anderson. Ja, 7 paradas. Les vamos a ganar. Y bien, con esto completamos el mirador, como pueden observar. Y listo, vamos a continuar con el siguiente. Una vez llegando, les voy a mostrar, obviamente, rápido, rápido. Y ahora estamos llegando a la siguiente torre de mirador, como la podemos ver aquí. Simplemente tendremos que venir justo por aquí, en la bahía, obviamente, estamos aquí. Y listo, vamos a examinar esta información. Tendremos la imagen, vamos a buscar dónde hacerla coincidir con el paisaje. Para esto nos vamos a dirigir a estas rocas, precisamente, que se encuentran aquí, cerca de la torre del mirador. Como pueden ver, ahí está. Y vamos a dirigirnos justo a este punto. De hecho, incluso vamos a tener que cruzar un poco por allí, para llegar a esta pequeña isla, este pequeño islote, y subir. Obviamente, para poder terminar con esto, ¿no? Vamos a tomar aquí un pedazo de brillo verde, incluso. Vamos a terminar con esto. Y más o menos desde aquí vamos a poder hacer coincidir la imagen. Ok, vamos a hacerla aquí. Y listo, se desbloquea el mirador de la costa larga. Lo hemos completado, vamos a ver la información, obviamente. Esta es la parada de FAS Oeste de nuestro recorrido por los miradores, ofrecido por Miriam Technologies y la coalición para la recuperación medioambiental. Le recordamos a todos nuestros pioneros que estas instalaciones están vigiladas por sistemas de seguridad automáticos y le rogamos encarecidamente que no se acerquen al complejo. ¿Por qué los trajimos a las instalaciones de uno de nuestros competidores? Porque no hemos olvidado que la recuperación fue el resultado de la cooperación. Al igual que antaño, salvar el mundo requiere acciones conjuntas. Miriam Technologies mantiene este enfoque liberando sus patentes y compartiendo sus investigaciones en el ámbito de la agricultura mecanizada. Al contrario que muchos de nuestros competidores, creemos que alimentar a la población global de forma sostenible solo puede lograrse con un espíritu de generosidad, colaboración y sacrificio compartido. Comentarios Never Again A la cárcel todos los sonámbulos, esa maldita generación, dejaron arder el planeta. Yali Es cierto que se comportaron mal, pero el mensaje de Empty lo dice todo, debemos ser generosos y comprensivos. De Paesano Vine aquí para decir que me gusta esto de los miradores. De Jiménez Si son tan innovadores, ¿cuándo piensan sacar una nueva versión de la línea de cosechador? De Fami La línea de cosechador la fabrica FAS, imbécil. Y listo, con eso hemos completado este mirador. Ahora vamos con el siguiente rápidamente. Una vez que llegue les mostraré obviamente. Y aquí vamos llegando a la siguiente torre del mirador, que sería precisamente esta. Una vez acercándonos vamos a poder examinarla obviamente, como ya lo saben. Aquí estamos, miren. Y aquí está la torre del mirador. Justo aquí vamos a desbloquear el mirador para poder hacer coincidir la imagen, ¿no? Alturas neblinosas. Interesante. Bueno, lo importante es que vamos a empezar a nadar y vamos a sumergirnos. Ok, aquí vamos a ver esta ruina. Es importante. Esto es importante porque prácticamente son las que vamos a hacer coincidir, ¿no? Vamos a llegar hasta ese punto. Disculpen ese breve corte. Gracias a esto, pues vamos, como les había mencionado, simplemente llegar a este lugar precisamente. Desde aquí, donde están estas lucecitas, estos hongos luminiscentes, vamos a poder hacer coincidir la imagen. Ok, un poquito más para aquí. A ver, me voy a poner más en este lugar más o menos. Joder, es que está difícil moverse debajo del agua, ¿no? Como siempre. Más o menos desde aquí debería ser posible terminar. A ver, vamos a ver. Así un poco. Joder, no sé cómo va a ser que coincidan, pero es justo aquí. A ver. Maldición. No puedo hacer que coincidan. A ver. Vale, estamos justo en este punto. Ahora sí, más o menos por aquí. A ver. No coincide. Qué maldición, por favor. Listo. La tengo. Excelente. La tenemos. Alturas neblinosas. Vamos a ver la información. Le damos la bienvenida a la parada de Grand Gate de nuestro recorrido por los miradores ofrecido por Miriam Technologies y la coalición para la recuperación medioambiental. El puente de Grand Gate, su arco sirve de puerta de entrada a San Francisco, mientras que las aguas que discurren por debajo se abren al océano Pacífico, que para el año 2040 había alcanzado el año 2040 había alcanzado niveles críticos de sustancias contaminantes de fabricación humana. La era de la recuperación impulsó una gran reducción de la contaminación marina por plásticos, y en Miriam Technologies estamos orgullosos de continuar con esta labor. De hecho, la nueva calzada del puente está fabricada con residuos reutilizados derivados del petróleo y extraídos del océano por nuestras máquinas. Comentarios de Emmet, Miriam Technologies se merece nuestro agradecimiento, nunca creí que vería el Grand Gate, mi viaje ya casi termina, solo una parada más y una nota más que dejar atrás. De Radauk, Radauk, algo así, me encantaría lanzarme en dron desde lo alto del puente, bajar por él también sería lo máximo. De Big Runty, suerte que no tengo que estar todo el día nadando y comiendo plástico, eso sería y termina daños con datos dañados. De esta manera vamos a tener aquí esta vista, este paisaje, y vamos a terminar obviamente con el siguiente mirador. Este nuevo mirador se va a desbloquear únicamente cuando hemos completado los 8 adicionales que ya tenemos, y este será el último. Bien, a partir de aquí pues vamos a continuar con el siguiente y una vez llegando les voy a mostrar. Y en este momento voy llegando a la siguiente torre del mirador que vamos a tener aquí. Si la podemos ver, se encuentra justo allí, ok. La vamos a escanear y habremos conseguido la imagen, ok. Ahora yo le recomiendo alejarse porque vamos a estar utilizando un alazol para subir a lo más alto, ok. Bueno, hay que alejarnos bastante para que no nos detecten los alazoles que están al lado de la torre. Simplemente desde aquí, miren por ejemplo, aquí no hay máquinas aledañas, no hay máquinas cercanas. Simplemente voy a hacer la llamada de mi alazol y voy a tratar de subir. Vamos a subir, 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 porque tendremos que subir hasta lo alto de esta torre como pueden verla. Para esto, como se imaginarán, pues sea requerimiento el haber obtenido o haber completado la misión principal llamada Géminis para poder tener el control de los alazoles, porque ahí controlamos el caldero Géminis, ¿no? Y bueno, vamos a acercarnos justo por aquí más o menos. Y desde aquí nos vamos a lanzar a este punto, ¿vale? Al de aquí. Deberíamos de poder llegar sin problema. Joder, bueno, me fui de más. Voy a tratar de llegar hasta aquí. Joder, eso estuvo peligroso. Voy a tratar de hacer esto. Joder, me caí. No hagan eso. Joder, bueno, eso no debe de ser así. Salió muy mal. Disculpenme. Realmente tenemos que posicionarnos hasta la parte más arriba, que como pueden ver, ahí hay un saliente donde vamos a poder posicionarnos. Vale, desde aquí ahora sí. Me arrojo y planeamos. Ahora sí. Ok. Caemos justo donde deberíamos y vamos a posicionarnos justo en este saliente. Desde aquí, a partir de aquí, obviamente, vamos a tratar de hacer coincidir la imagen. Que sería más o menos así. De esta manera tenemos el último mirador descubierto. Vamos a ver la información, obviamente. Joder, no sé por qué no pude ver los datos. Vamos a buscarlos, desgraciadamente. Maldición. ¿Cuáles son? Los datos son felicidades. Nuestros tempranos exitos dieron pie a las posteriores grandes inversiones a escala mundial en robótica medioambiental. Por todo eso, podemos afirmar que dejamos nuestro corazón en San Francisco y nos alegra que ustedes lo hayan encontrado aquí, en esta parada. Como agradecimiento por acompañarnos en este viaje, le rogamos que sigan las coordenadas adjuntas hasta nuestro botín de premios especiales. Comentarios. Ramiro. De esta manera tenemos los datos y vemos aquí la imagen preciosa. Nos vamos a dirigir gracias a nuestro balazol. Nos va a llevar ahora al lugar de la recompensa, ¿vale? Que se encuentra justo en este lugar. Aquí. Vamos a ver. Vamos directamente a ese lugar. Aquí ahora sí vamos a llegar un poco rápido. Debería ser más o menos por allí. Hacia allí, más o menos, me parece. Me parece que sí. Una vez llegando a la recompensa, obtendremos nuestra recompensa, obviamente, por haber completado todas las vistas de mirador. Y esa será la última que vamos a completar en este momento. O bueno, la última vista de mirador, por así decirlo, por así llamarlo. Prácticamente llegando, lo importante es el edificio que se encuentra debajo de nosotros ya. Simplemente basta con recoger o tomar las cosas. Y hemos completado los miradores. Hola, soy la doctora. Elizabeth Zovec. Gracias por completar el recorrido de los miradores. Espero que esto sirva para que comprendas mejor nuestra labor en Miriam Technologies. Y sobre todo, ¿por qué es tan importante? Como ya sabrás, la vida es frágil. Y, como decía mi madre, necesitas de nuestro apoyo, cuidado y amor para sobrevivir. Ojalá este mensaje, la piedra angular de la misión de Miriam, sea tan valioso para ti como lo es para mí. Lo es, Elizabeth. Y de esa manera terminamos todos los miradores y sería el fin de este video. Gracias, mis estimados, por haber visto este video. Por ahora sería todo. Espero les haya servido, les haya gustado, les haya funcionado. Ya sabes, de ser así, deja un like, deja tu comentario, suscríbete y activa las notificaciones. Para que no te pierdas ninguno de los nuevos videos que van a seguir llegando bastantes más. Obviamente, si el video te gustó o si no te gustó, siempre puedes dejar tu opinión en la parte de los comentarios. Siempre es bienvenida y agradezco demasiado tu apoyo. Por último, me gustaría comentarte que puedes seguirme en mis redes sociales que en este momento se encuentran en pantalla. Tanto Facebook como Twitter, ya depende de cuál utilices más. Ahí están ambas opciones. Por allí tengo otro tipo de contenido y actualizo cada que subo un nuevo video a YouTube. También se encuentran en la descripción de este video. Si gustas seguirme apoyando, puedes hacerlo por mis redes sociales. Muchas gracias por haber visto este video y nos vemos en el siguiente video. Cuídense bastante antiguos. Hasta la próxima. Espero que estén bastante bien. Cuídense muchísimo. Nos vemos. Adiós. Adiós.